Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a un video. Acabo de ir al mercado. En realidad nada más fui a traer sandía. Ya son las 6.24. Aquí el miércoles se pone, todos los miércoles, un mercado. Yo nada más fui a comprar sandía, pero ya no había. Bueno, sí había, pero ya no, realmente yo quería comprar más sandía, pero bueno. Pero uno siempre se trae más cositas. Pero les voy a mostrar lo que más o menos compré. Miren, la naranja ahorita está barata. Esa la encuentras de todas maneras a la hora que sea, pues al mismo precio. Fueron 3 kilos por 25 de chile. Fueron 5 pesos, estaba en 8 pesos me parece el medio. Y compré, bueno, ya lo tenían a ese precio y compré 5 pesos nada más. Este de hecho me dura más, la naranja pues me dura más o menos como unos 4 o 5 días la naranja. Y estos sí me duran la semana porque yo nada más en la salsa le pongo uno y ya. A mi niña le gusta mucho el pepino, entonces le compré uno. Este, para ella este costó 5 pesos y el tomate estaba en 10 pesos el kilo y compré un kilo. Normalmente dicen que ya es fruta fea o verdura fea, pero no. Si se dan cuenta, pues no. Y estos precios ya los tenían ahí la persona, ¿no? O sea, no se veía que los estuviera, los haya cambiado. Porque hay en unos lados en los que sí. Y la manzana estaba a 20 pesos el kilo y nada más compré 3. Que fue nada más el kilo y me dieron la opción de revisar, bueno, de escoger la manzana. Les comento que yo nada más iba por sandía. Este, no está tan roja, este, sí no está tan roja, pero como le gusta mucho a mi niña últimamente, voy por sandía casi. Entonces, esta, ah, la manzana fueron 20 pesos. Y la sandía fueron 20 pesos también. Y ya por último, no sé si han visto que en los mercados venden estas bolsitas. Si tú vas al, ah, eso sí. Esta, este, es para caldo de pollo o caldo tlalpeño, caldo de res, mole de olla, etc. Yo obviamente la voy a usar para caldo de pollo. Y ya está también. Nada más quise comprar estas dos. Me las dejaron las dos por 15. Y normalmente estas las encuentras en 15 pesos cada una. Si vas, por ejemplo, como a partir de las 9 de la mañana, que se pone el mercado a las 8 de la mañana. Pero yo les digo, voy a esa hora. Y estas, nada más las trato de usar lo más rápido posible. Sí me duran, pero las trato de usar lo más pronto porque luego se van haciendo feas algunas. Esta es para sopa de verduras o caldo de pollo, que es lo que normalmente yo compro. Esta verdura y esta fruta es nada más para el día a día. No es, por ejemplo, para la semana. No es para, para varios días. Es nada más, por ejemplo, mi niña, su sandía le va a durar, por ejemplo, para dos días. Nada más. Eso fue lo que compré con 100 pesos. De hecho, yo siempre voy entre 5 y 6 de la tarde, que más o menos levantan a las 6 de la tarde el tianguis. Y, bueno, empiezan a levantar entre 5 más o menos. Y ya a las 6 de la tarde se supone que ya debe de estar levantado. Aunque a veces no está así, pero casi siempre como que te tratan de vender la fruta y la verdura. Para que no se la lleven y te la dan un poquito más económica. No siempre es así. En algunos puestos les vale y te la dan al precio que ellos tienen. Pero sí vale la pena, por ejemplo, ir entre 5 y 5 y media más o menos. Porque encuentras, ya no hay tanta gente. Encuentras ya más o menos ofertas de fruta y verdura. Y la verdad es que sí conviene ir más o menos a esa hora. Y, bueno, ahora sí que yo voy a esa hora. Y si encuentro, pues, buenos precios. Y, bueno, hasta aquí dejo el video. Les agradezco su visita al canal. Si les gustó el video, les pido que activen la campanita y me dejen su like. Nos vemos en un próximo video. Les comentaba, vamos, voy, mi amor, voy. En caso de que... Bueno, ya ni me acuerdo qué iba a decir, pero... Lo bueno es que eso le cortó. Les invito a que se suscriban y a que me... Uy, uy, uy. Mamá, quiero sandía. ¿Quieres sandía, preciosa? Vamos, vamos. Mamá. Mande, mi amor, preciosa. ¿Quieres más de mí? Vamos a buscarlas, ¿va? Sí. Ah, bueno. Dice tu hermano que no me acerque tanto a la cámara. Mande, mi amor. ¿Qué es eso? Basura, mi amor. Basura. Ajá. Mande. Te doy sandía. Ahorita te voy a dar sandía, mi amor. Claro que sí, hermosa. Mande, mi amor. ¿Quieres tu sandía? Claro que sí, mi amor. Aquí está tu sandía. Pues bueno, acabo... Pues ya no debo decirlo, ¿ok? Ja, ja.